El día de hoy, en un hecho verdaderamente histórico y trascendental, el Colegio Sorjuan Inés de la Cruz deposita en estas sus nuevas instalaciones esta cápsula del tiempo, que contiene el pensamiento, la visión de nuestra realidad, nuestros anhelos y sueños, de una generación sorjuanense integrada por los padres y madres de familia, alumnos, exalumnos, maestros y directivos para ser depositados en este contenedor que trascenderán el tiempo y el espacio hacia las nuevas generaciones, que tendrán la oportunidad de conocer todo este legado histórico que les hacemos llegar por obra y gracia de Dios. Que digamos el momento, que seamos felices, que disfrutemos lo que es de la madre, pero otra. Hoy en este momento, la historia de cada uno de los alumnos. ¡Sí! 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 Tal vez algunos de nosotros no alcancemos a ver en 28 años la apertura de esta caja llena de recuerdos, eso no es lo importante, lo importante es saber en este momento que aquello que se deja en ella sea una luz luminosa, que irradia amor, conocimiento, vida, ciencia y virtud, que todo el mundo sepa en 28 años que florecemos como parte de una familia unida, llena de amor, pero sobre todo de Dios, que fuimos, somos y seremos por siempre Sor Juanenses. Gracias. 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 Gracias.